Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. El domingo celebramos el bautismo del Señor, con una consecuencia teológica muy importante. Es el día en que él se da cuenta que es el Mesías. Se convence que todo lo que él había sospechado y desde niño había visto extraño o distinto a otros, es porque ahora se confirma que es el Mesías. A eso se le llama conciencia mesiánica. Y es a partir de esa conciencia mesiánica cuando empieza la predicación del reino y los milagros. Ya Jesús está seguro, ya Jesús sabe quién es. Enero celebramos la epifanía del Señor, pero el domingo celebramos la epifanía de la Trinidad. Es la Trinidad la que se manifestó en pleno y empezó la obra, empezó el camino de la salvación. A esto viniste. Qué bonito es hacer conciencia mesiánica. Pues hoy esta palabra nos lleva a entender que ustedes y yo, con el bautismo, tenemos que tener conciencia mesiánica y conciencia de profetas. El Señor nos llama y tenemos que responder como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero preguntémonos, ¿y yo qué quiero escuchar? ¿Qué es lo que mis oídos quieren escuchar? Ah, y aprovecho para decir algo. En la misa uno va a escuchar la palabra de Dios. No con un pandiario a leer la palabra de Dios. Es una cosa que se ha metido en algunos laicos y creyentes que yo les respeto. Pero como director espiritual les doy esa orientación. La palabra de Dios dice en la Biblia, Shema Israel, escucha. No dice lean. La lectura es en la casa. La lectura es en un retiro. Pero cuando voy al culto, a la asamblea litúrgica, donde hay un Cristo que preside y proclama, yo voy es a escuchar, no a mirar un libro. Voy a escuchar, Shema Israel. Entonces, ahí también va lo de hoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo no sé si llevan el pandiario a saber si el sacerdote se equivoca o no se equivoca. O si la señora que leyó se equivocó en un acento, en una coma. No, no, eso estorba. Eso estorba en la misa. En la misa solo tienen que estar los libros sagrados, que son estos grandotes y bonitos. Recuerden ustedes en el tiempo de Jesús, que estaban esos papiros, esos pergaminos grandotes. Era algo muy sagrado y solo lo proclamaba el que presidía. Pues nosotros tenemos que quitarnos esa mala costumbre. A veces por tirarnos la de beatos y de mojigatos. Pero bueno, yo ya lo he escuchado en muchos retiros espirituales, que eso estorba en la misa. Uno va a escuchar la palabra de Dios. En la casa, sí, antes de acostarse. Y qué bonito escoger la Biblia e ir leyendo, empezando por el Nuevo Testamento y hacer un recorrido total de la Biblia y entendiéndola desde la iglesia. Pero a veces hay cosas que en la misa estorban. Entonces, volvemos al inicio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quiero escuchar? Por ejemplo, hay una misa donde los sacerdotes casi siempre nos metemos en problemas. El evangelio del adulterio. Cuando el Señor dice, no cometerás adulterio. ¡Ay, Dios mío! Eso lo insultan a uno y curas trogloditas, cruras no sé qué. Porque la iglesia, en su doctrina, enseña que el adulterio es un pecado. Y hay que proclamar ese evangelio. Ahora hay un camino abierto de divorciados, vueltos a casar, que la iglesia no los expulsa, pero los acoge como madre, pero no pueden comulgar. Y se les permiten ciertas acciones dentro de la iglesia. Y eso se convierte en su comunión espiritual. Pero nosotros no podemos pretender escuchar lo que nos dé la gana de un Dios que vino a redimirnos, de un Dios que vino a acomodar las cosas, de un Redentor que vino a acomodar lo que estortillaron otros, como Adán y como Eva y todo ese camino de la historia judía. Por eso, escuchar lo que me conviene, no. Escuchar lo que Dios me quiere decir. Muchísimas veces el Señor nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. A mí me da muchísima vergüenza tantísimos católicos que están metidos en mafias, tantísimos católicos que se dan golpes de pecho y dicen que son muy católicos y que se profesan católicos y gobiernan siendo corruptos. Eso está muy mal. No están escuchando la voz de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios, como lo dice el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Un gobernante debería decirle al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Un médico, los médicos a mí me escandalizan con lo que están cobrando en las grandes clínicas de San Cristóbal. Ojalá el gobierno les pusiera el ojo, porque eso es anti-humano, muy anti-humano, sobre todo con la gente de los campos, con la gente de los barrios. Fíjense las colas que se hacen en el Hospital San Antonio, porque ahí los precios son más solidarios, pero a veces se necesita un especialista que es único en la ciudad y cobra 100 dólares, 200 dólares, que eso no lo gana un obrero en el campo en tres meses. Por eso, hoy tenemos nosotros que tomar conciencia de que somos realmente, como lo hizo Jesús, conciencia mesiánica, de que hemos venido al mundo a hacer la voluntad de Dios, de que no hemos venido a hacer al mundo lo que nos dé la gana. Además, terminan muy mal. Esos usureros, esa gente que no quiere saber de la verdadera escucha de la palabra de Dios, terminan muy mal, porque nada se van a llevar. Y dejan un enredo terrible cuando se mueren, porque entonces toda esa fortuna que han logrado a costillas de los más pobres, termina siendo la bandeja de oro para unos hijos malcriados y sinvergüenciados que se van por caminos desviados y que nunca quieren saber nada de Dios. Es decir, dañan por completo a una familia. Qué bonito es pedirle a Dios, como el Rey Salomón, la sabiduría para gobernar, la sabiduría para dirigir mi profesión, la sabiduría para servir a mi pueblo. Y fíjense que en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 29 al 39, nos muestra la curación de enfermos. Y los enfermos se levantan, se sanan para servirle a los otros, para servirle a Dios, no para acomodarse, no para seguir la misma vidorra que llevaban, ¿no? Y por eso los que han sufrido de COVID están vivos, más que mostrarse como complacientes, porque, ay, yo ya sufrí COVID, como si fuera una medalla. No, eso es un estigma, eso es una marca para toda la vida. Pues, si Dios nos dejó vivir, es para ser diferentes, es para cambiar, es para servir, es para amar, es para hacer justicia, es para hacer su voluntad. Pues, queridos hermanos, que como Samuel, escuchemos la voz, la voz de Dios que nos llama a través de la iglesia. Nos dice por el nombre, Pedro, Pedro, María, María, Ramón, Ramón, Claudia, Claudia, José, José, el Señor siempre te va a llamar. Pero como andamos a veces tan distraídos y entretenidos en el mundo, escuchamos es la voz de los políticos, escuchamos es la voz de los amores, escuchamos la voz de los futbolistas, en esta época escuchamos es la voz de la feria y no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios. Y resulta que necesitamos escuchar la voz de Dios. A mí me encanta lo que el Papa publica, a veces en el Instagram o en el Twitter, en estos días publicaba, que tenemos que prepararnos a la segunda venida de Cristo. Pues, sí, eso ya está cerca, eso ya está cerca, porque ya se debe venir, ya estamos en el intermedio, cuando dice la palabra de Dios, habrá revoluciones, habrá epidemias, pero todavía no es el fin, o sea, pero esto lo asoma, asoma el final de los tiempos. Pues, ojalá cambiemos, reaccionemos. Miren, en estos días yo vivía, veía unas comunidades totalmente en miseria, en pobreza, o sea, increíble lo que está aconteciendo, este desequilibrio económico que hay ahora en Venezuela, muchísima gente en extrema pobreza, y muchísimos mafiosos llenos de riqueza, eso es injusto. Pero ya pasó en la época de Cristo, ya pasó en la época de Cristo, y no dejará de pasar en el mundo. Pero que no seamos los católicos, los sinvergüenzas y los vagabundos, que estamos extorsionando a los pueblos. A veces médicos, amigos de curas y de obispos, se dan golpes de pecho, y en sus consultas cobran exageradamente, en dólares, y no tienen compasión con nadie. Las operaciones de corazón abierto, ya pasan de 30 mil dólares. Una operación a un bebé de vías biliares, ya vale 30 mil dólares. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar con esta explotación del pueblo? Oh, es que hace falta que venga otra vez Cristo, y ya no saque a los mercaderes del templo a Punta Chuco, sino dé a nosotros, por estar extorsionando al pueblo. Pero yo no sé, los políticos andan tan distraídos en el Instagram, en el Twitter, en ser famosos por las redes sociales, en decir cosas bonitas, pero no le están poniendo la lupa a la extorsión, al matraqueo, que ya no es solamente de funcionarios públicos, sino también de las empresas privadas, de las grandes clínicas, a los grandes médicos, de los más famosos y de los más especialistas. Pues pidámosle al Señor que hagamos su voluntad, que no nos equivoquemos, y que si nos las damos de santurrones, que sea de verdad, que seamos justos, no simplemente para caerle bien a los curas, para caerle bien a las monjas, para caerle bien a los obispos, sino que hagamos las cosas coherentemente y dejemos de explotar a nuestro pueblo. Habla, Señor, que tu siervo escucha, y un profeta viene, es a defender al pueblo, a encerrarse en sí mismo, a meterse en grandes mafias y en grandes negocios para dañar a la gente. Fíjense, el otro día, ese escandaloso hecho que hubo en Cúcuta, que todavía lo recuerdo, cuando las mamás migrantes vendían a sus bebés menores de seis meses, los vendían a Cúcuta en alguna bobada y en España los estaban pagando en 38 mil euros para una secta satánica, niños que fueron asesinados. Pues hay gente que es así, que es así, pidámosle a Dios que cambien porque tenemos que proteger a nuestro pueblo y un gobernante debe ser profeta, un gobernante debe ser profeta. Ay, aprovecho para decir que me da como una paz, el gobernador Bernal acaba de decir que va a abrir una escuela de formación de los políticos, al fin, porque mire, uno va a los actos públicos y escucha hablar a los fiscales públicos, hablan perfecto, a los jueces que tiene San Cristóbal lo hacen elegantemente, también los médicos, también los ingenieros. Ay, Dios mío, pero a veces hay unos oradores de órdenes que son solamente políticos y dicen unas cosas tan terribles, necesitan formación y eso sí se le aplaude al señor gobernador, póngalos a estudiar, póngalos a hacer maestrías, póngalos a ser diplomados, a ver si estudiando dejan de hacer tantas burradas porque tanto en un bando como en el otro tenemos gente que no se ha preparado políticamente para gobernar, pero gracias a Dios este hombre como que tiene la luz para que esta gente se forme, se forme, al haber formación igual pasa en la iglesia, igual pasa en la iglesia, católico ignorante, futuro protestante, católico ignorante, futuro protestante, porque no entienden nada, porque no profundizan nada, también hay otros que estudian demasiado y después se la creen más beatos que los beatos, pero es importante formarse, formarse. Le pido a Dios y a la Santísima Virgen María que todos ustedes que me escuchan, escuchen la voz de Dios, habla Señor que tu siervo escuche, pero no lo que me conviene escuchar, sino lo que Dios quiere decirme. El otro día, fíjense, una experiencia que uno tiene como sacerdote, había una señora que ha tenido muchos ACV y trombosis y cosas de esas y se le dañó una piernita y tenían que cortársela y ella no quería cortarse la piernita porque la iban a operar en Colombia porque aquí no se puede, aquí en Venezuela no se puede, nos están estafando los médicos, tuvo que irse para Cúcuta, la viejita como muchos están haciendo, yo no lo he hecho porque yo no soy colombiano y no tengo derecho a esas cosas en Cúcuta, pero aquí más del 80% de los sancristobalenses y de los tachirenses ya tienen cédula colombiana, pero la viejita se fue para allá y no quería cortarse la piernita. ¿Los hijos a quién buscaron? Al cura amigo de la viejita en un barrio muy pobre de aquí de San Cristóbal y me llamaron, padre mándele un audio a mi mamá que seguramente ella verá en usted la voz de Dios y así se lo hice ver y la viejita permitió que le cortaran la piernita y yo le dije que era la voluntad de Dios en el sentido de que quitándole las infecciones que tenían en su piernita iba a tener vida y la vida la amamos todos y no se iba a morir y se iba a sanar y así fue y gracias a Dios esa señora escuchó, escuchó lo que no quería escuchar pero lo escuchó y lo asumió, le cortaron la piernita y hoy está viva y hoy está alentadita porque a veces nos toca escuchar lo que no nos gusta escuchar y por eso esas noticias tenemos que esperarlas también de Dios, del Papa y de los hombres de Dios. El Papa hoy salió o ayer a una tienda de Roma y las multitudes lo buscaban como buscaban a Cristo que me llama la atención el Evangelio de hoy como le dicen los discípulos todos te andan buscando todos te andan buscando al Papa también le salió la multitud como a Cristo porque creemos en la presencia de Jesús en sus ministros pero ojalá que esta frase la pudiéramos decir en San Cristóbal respecto a Jesús todos te andan buscando pero será porque yo creo que hoy todos están buscando el ciclismo el reinado esta noche la ficha de la feria este las corridas y todo lo que es la feria pero a donde queda Dios en el mes de enero para San Cristóbal pues ojalá que no despidamos a Dios de nuestras vidas sino que digamos habla Señor que tu siervo escucha